Crisito Betti Revisorio Díaz Crisito Betti Revisorio Díaz Crisito Betti Revisorio Díaz Los nuevos ruidos de este disco Prisión del Miedo de Stilnes Vas a empezar con batería nuevo Y esto se llama ¡Quién raposo y piquea! ¡Y eso es Bastia! ¡Bastia! 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 No estoy haciendo nada ¡allaho basa! Lo tremiará Sí, marijuana ¡No vamos a beber! Suscríbete por Jorgen y Alas Suscríbete al final No sé cómo te mirar Si una desgracia sin medio Y si sabe de que os he Kusin Vas a estar con ti No sé si te escuché 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto se escribe! ¡Los pies lo para! ¡No se roto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos a ir acabando! Este va a ser el último tema antes que nada ¡Ese aplauso para Kinara! ¡Ese aplauso para Michael Wright! ¡Este aplauso para todos los chicos! ¡Y cómo no para esta gente que organiza este evento! ¡Y eso son los santos niños muertos! ¡Un aplauso Rubén! ¡Vamos! ¡Hasta siempre Alcalá! ¡Esto se llama prisión del nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!